Quiero llamar al siguiente ponente de la sesión de hoy, el doctor Marco Antonio Bernal Gómez. El doctor Marco Bernal es sanluqueño, iba a decir pero, no, no es pero, es sanluqueño y desarrolla su trabajo en un ámbito geográfico distante de Sanlúcar de Barrameda, amén de haber completado su formación en Gran Bretaña, doctorándose en la Universidad de Oxford, ha desarrollado estudios arqueológicos en el extranjero como en, por ejemplo, Arabia Saudí, estudios que ha presentado en estas jornadas de arqueología del Bajo Bodalquí con anterioridad y en el momento presente dirige el Museo Paleomáginas en Benmar, en la comarca de Sierra Mágina, en Jaén. Dirige el Museo Paleomáginas y más cosas de las que nos va a hablar ahora, aparte de ser, como todos los ponentes, un buen amigo y una excelente incorporación siempre a estas jornadas. Marco, muchas gracias. Te voy a dar la lata, que son 15 minutos. Muchas gracias, Manuel, por la invitación y por esta iniciativa de organizar en Sanlúcar de Barrameda, una vez más este tipo de jornadas tan necesarias, tan importantes, de reivindicar y dar a entender a la ciudadanía de que la arqueología es una apuesta por el futuro. Agradecer a la Asociación Cultural Luis de Aguilar, especialmente quiero agradecer, lo tengo aquí enfrente y nunca lo voy a dejar de agradecer, a Pepe Santiago, que fue profesor mío y me inculcó también ese gusanillo en segundo de bachillerato allí hace ya muchísimos años sobre arqueología. Siempre muchísimas gracias porque aún me acuerdo de las clases que me daban de egiptología y de época romana, etcétera, etcétera, que al fin y al cabo siempre es como una semilla que luego germina. Y eso, muchísimas gracias, aquí en público te lo agradezco enormemente. Muchísimas gracias a la Casa Fundación Medina Cidonia y ayuntamientos de Sanlúcar, que el ayuntamiento debe de seguir apostando por el patrimonio y la cultura como motor socializador, como motor cultural, porque al final aquello que se desconoce se ignora y lo que se ignora luego se pierde. Yo vengo de un pequeño pueblo, bueno, yo soy de aquí de Sanlúcar, como he hecho mi amigo Parodi, de un pueblo humilde, de una zona humilde de Sanlúcar. De pequeño mi padre trabajaba en la plaza de Abasto y yo trabajaba en la plaza de Abasto también con él y luego decidí estudiar y salí adelante. Y ahora, gracias a la arqueología, pues, como diríamos aquí, me estoy ganando la vida. Bueno, estoy sobreviviendo porque es una cosa difícil, pero bueno, poco a poco. Y vengo de un pueblo pequeño de Jaén, llamado Besmar, perdido en los cerros de Úbeda, nunca mejor dicho, porque está muy cerca de Úbeda. Pero desde 2015 el ayuntamiento apostó por el patrimonio y la cultura y ha tenido muchísimos frutos y poco a poco cada vez más. Besmar está situada en la Alta Andalucía, en Jaén, en Sierramáginas. Vemos el paisaje de la orografía que tenemos. Diríamos que, después de Sierra Nevada, son los picos más altos, la zona más alta de Andalucía. Estamos muy cerca de Cazorla, pero esta es la Sierramáginas, ¿no? Aquí tenemos una foto de un compañero nuestro que está en equipo, también de Sanlúcar de Barrebeda, Antonio López, a quien le agradezco aquí personalmente que está aquí con nosotros su colaboración. Es una zona muy rica en agua, es una orografía bruta, por lo cual, desde la época remota, desde la prehistoria, ha tenido una ocupación recurrente, gracias a la explotación de la zona. Y los grupos humanos han vivido, desde la época que tenemos constancia, del Paleolítico Inferior. Pero ahora los proyectos, los más antiguos que tenemos, las relataciones más antiguas, son del Paleolítico Superior Final, hace 14.000 años, que iré diciendo. Este paisaje natural, pues, cautivó a los primeros pobladores de la zona y siempre ha estado ocupado desde entonces. Cazorla Máginas tiene 20.000 hectáreas, es una zona muy grande, bien, de paraje natural virgen. Todos los pueblecitos están alrededor de, no hay ningún pueblo dentro del parque natural. Eso le ha conservado, pues, ser bastante virgen, ¿no? Desde 2015, que llevamos ahí trabajando con un equipo de colegas, ¿no?, de amigos arqueólogos, voluntarios, y todo esto gracias también al ayuntamiento. Yo ahora mismo formo parte del ayuntamiento de Besmar, soy funcionario y soy gestor del patrimonio. Y esto es un trabajo en equipo, ¿vale? Esto es un trabajo en equipo que es muy importante. Desde el alcalde, desde la chica que me hace la limpieza, que hace la limpieza del Paleomáginas, el electricista, el jardinero del ayuntamiento, los que están en secretaría, que nadie se ve. Es decir, esto es como un iceberg que yo veo la puntita, que soy yo ahora mismo aquí, que me ha tocado a mí porque soy responsable, pero debajo hay mucha gente que no se ve, trabajando en secretaría en el ayuntamiento, ¿vale?, y los compañeros que os acabo de decirnos, y voluntarios que vienen los veranos, arqueólogos, etcétera, ¿no? Y, bueno, ahora iré diciendo sobre eso. Pues es un trabajo que se va haciendo en sinergia y en equipo, gracias a la financiación de Caja Rural, Diputación, que Diputación es la que salva a los pequeños pueblos de la provincia. Gracias a Diputación tenemos proyectos. El ayuntamiento, que es un ayuntamiento humilde, ¿no? Y luego Delegación de Cultura, muy importante. Tenemos muy buena relación con Delegación de Cultura en Jaén y de ello nos vamos de la mano para el tema del castillo, como vais a ver ahora, arqueología, etcétera, etcétera. Es decir, esto es un trabajo en sinergia y en equipo para poder salir adelante. Pues si la máquina tiene una potencia en estos años de un trabajo de espeleología que hemos estado realizando y hemos detectado que podría haber, porque no se ha hecho una prospección desde el punto de vista arqueológico, pues más de 22 cavidades con potencial arqueológico, ¿no? Y esto son simplemente sin trabajo, sin una prospección en condiciones, sino simplemente con algunas salidas de campo con los colegas del G40 de Priego de Córdoba y ya más de 22 cavidades que pueden tener restos arqueológicos. Pinturas rupestres, ya he publicado más de 20 yacimientos con pinturas rupestres en toda la zona. Eso ya está publicado con trabajo que se ha hecho anteriormente. Y yo voy a hablar que lo que ha pasado desde 2015 que empezamos a excavar allí en Benmar, pues el fruto fue, pues, lo que vais a ver ahora, un centro que se llama Paleomáginas, que era de municipal, que estaba vacío, que se construye en la época del boom de la construcción, cuando había mucho dinero, se construyó mucho centro de interpretación, pero luego no se piensa en la gestión del futuro y se queda en vacío, ¿no? Entonces, con ese vacío nosotros estamos ahí investigando, se le propuso al alcalde por realizar este proyecto, basado en tres pilares, como lo tenía en el dossier, investigación, docencia y divulgación. El edificio de nueva planta que se construyó, ¿vale? Y cada planta tiene ese pilar, investigación, docencia y divulgación. Un edificio que estaba así, luego a la derecha, a la derecha, pues, como está ahora. Y la clave está en este pila, ¿no? La investigación tiene que ser continua, constantemente, para dar siempre información. La docencia, si tú investigas, pero no llega la gente, no vale para nada. Diría que es un grupo de frikis que vienen aquí a excavar los veranos y qué hacen ahí, ¿no? Sino que pasan entre voluntarios y arqueólogos unos cien personas cada verano por el pueblo. Pero luego hay que hacer talleres infantiles, luego hay que hacer conferencias, luego hay que hacer jornadas. Si no, el alcalde me lo dijo, dice, si no se forma esto en el centro, dejamos de buscar financiación, porque la ciencia no puede quedar para un grupo de eruditos. Tiene que llegar hasta los niños, hasta los ancianos, que nos visitaron el otro día, los de la casa de ancianos, ¿no?, al museo. Y la divulgación. La investigación se centra en tres proyectos que hemos principalmente llevado a cabo. Tres de prehistoria y ahora estamos con el castillo, ¿no? Simplemente, actualmente, estamos haciendo pequeños sondeos para ver el potencial arqueológico. Se hizo un sondeo en Cuevas Rota, otra en Cuevas del Portillo, que van a salir a una monografía de 500 folios. Lo presentamos el otro día en una jornada científica. Cuevas de Nacimiento de Río Cuadro, que estamos ahora con una excavación puntual. Y esperemos que, en un futuro, pedir un PGI, sí, nos dan una secuencia apta para eso, ¿no? Y el castillo nuevo de Benmar, que llevamos desde 2018 con intervenciones arqueológicas. Entonces, gracias a estos yacimientos, que hay muchísimos más, intervención arqueológica, pues ha dado el fruto que está dando, ¿no? Y lo vamos a ver a continuación. Estas son las excavaciones arqueológicas en la Cueva del Portillo, Cuevas de Nacimiento de Río Cuadro y en el castillo de Desmar. Este, por ejemplo, es el antes y el después del castillo, ¿no? En 2018 la foto de arriba, en 2021 la foto de abajo de la excavación. Y fijaros ahora la consolidación de los muros que se iban a desaparecer. Y esta es una primera fase que hemos conseguido con el 1,5 cultural del fomento. Este es el equipo de trabajo, el de la izquierda del castillo de este año, y lo de las cuevas, cuando vamos en todoterreno, pues, a subir la montaña y subir arriba a excavar la cueva, ¿no? Luego tenemos trabajo de investigación, como hemos dicho, ¿no? En el laboratorio, en Palomáginas. Todos los materiales arqueológicos que conseguimos, que se extraen en las cavidades de los castillos, se estudian en Palomáginas durante un año, año y medio, que nos da permiso cultural y lo entregamos todo al Museo de Jaén, que es por ley, ¿vale? Investigadores que vienen de muchísimos sitios, como podéis ver en el folleto que os he entregado, al final de todo. Muchísimas instituciones que nos ayudan. Una de las claves del proyecto son los convenios de colaboración. A la izquierda arriba, con la Universidad Autónoma de Madrid, esto fue en marzo de este año, y ya en junio vinieron a hacer sus prácticas los alumnos del máster. Sí, a un pueblo de Besmar, a un pueblo de Jaén pequeño, de dos mil habitantes, que vengan los alumnos de la Autónoma de Madrid, del máster de arqueología, hacer sus prácticas, ¿no? Pues esto lo da la arqueología. A la derecha, con Udal Carboneco, la Fundación Altapuerca, para traernos exposiciones. Abajo, con el CSI de Granada, para que nos haga estudios de isotopos estables y estudios de climatología. Convenio es algo clave. ¿Por qué? Porque a nosotros nos cuesta gratuitamente al ayuntamiento. Son convenios que instituciones, que ya tienen su sueldo, sus presupuestos y tal, les interesan esos datos que nosotros ofrecemos. Y a nosotros nos interesa que ellos nos los estudien. Y, entonces, ganamos los dos, ¿no? La docencia, esta es la clave. Sin estos niños, si no llegan estos niños, si no tenemos talleres de arqueología, talleres de dibujo, de pintura rupestre, si no llegan estos niños, no sirve para nada nuestro trabajo, ¿no? Hay que sembrar, como decía antes, como nuestro querido profesor Pepe Santiago sembró aquí en San Luca mucho. Campos de verano, campos de voluntariado. Estos son los grupos que vienen a excavar, a través del Instituto Andaluz de la Juventud, de la Junta Andalucía y cursos que estamos haciendo con la UNIA, con la UNED, etcétera. Y la divulgación. Exposiciones que tenemos de forma temporal. Cuando empezamos el proyecto, le dije al alcalde que no se hiciese una exposición permanente, porque vienes una vez, la ves y te vas. Y ya no vuelves más. Yo me acuerdo que fui al Museo Arqueológico de Sevilla una vez, cuando pequeño me llevo al colegio, y ya no volví más hasta la carrera. Y así porque a mí me gusta. Pero cuando tú vas a un museo, ya vuelvo a esa ciudad y ya no vas a verlo. Pero si las exposiciones van cambiando cada año, cada cierto tiempo, te interese y puedes volver. Hemos tenido muchísimas exposiciones, como exposición de Atapuerca, un año y medio, exposición de fósiles, que estos ya estaban en el ayuntamiento, de gente que lo habían donado, exposición sobre las mujeres en la prehistoria. Cada año intentamos poner también una exposición centrada en la mujer, para dar el valor a la mujer. La mujer en la prehistoria, la arqueología en clave de género, evolución en clave de género. Queremos la próxima que venga las mujeres íberas. Exposición de los cachillos de Jaén. Una exposición de Egipto también hemos tenido con el proyecto de la Universidad de Jaén, que están excavando ahí en Egipto, en Asuán. Y también hemos tenido una exposición de ello y ha venido alejando de las conferencias, talleres infantiles, talleres infantiles de egiptología. Una exposición del quinto centenario, yo soy de Sanlúcar, por lo cual tuve que llevarla a Sanlúcar allí, a Besmar. Y vino Manuel Parodi, que veis ahí la foto, a dar una conferencia sobre el viaje a la especiería. Pasaron más de 300 niños por la exposición durante un mes. Esto es del Ministerio de Defensa. Otra conferencia que se dio de clausura, del escorbuto también, tuvieron más de 50 personas también de visita. Es decir, el quinto centenario hay que hablarlo, hay que difundirlo. Ahora que estamos aquí, en Sanlúcar de Barrameda, y para el año que viene, 2022, ya terminaría la gran gesta. En Sanlúcar de Barrameda, que para el año que viene seremos capital de la gastronomía española. Esperemos que no empañe el quinto centenario, sino que hay que tener, que sirva de trampolín, que seamos capital gastronómica para también ser trampolín y lanzar el quinto centenario. Que lo de la capital gastronómica no empañe lo del quinto centenario. Es muy importante lo del quinto centenario, ¿vale? Sino al revés. Si somos capital gastronómica, pues eso que lance también lo del quinto centenario, lo tenemos que aprovechar. Porque ya el quinto centenario una vez pasa y no vuelve más. Ya no estaremos nosotros para futuros aniversarios. Exposición que tenemos actualmente del Museo de Valencia, de Prehistoria de Valencia, Restos de Vida y Muerte, y una próxima exposición de Chernóbil, ¿no? 35 años después que estamos en aniversario. Todo esto buscando sinergia con muchas instituciones y con muchos museos. Decía Manuel que es un museo, pero nosotros no somos una entidad de museos, somos centro de interpretación, ¿vale? En Andalucía tiene museos, colecciones museísticas que dependen de la Junta, pero luego existen muchos centros que también son motores de divulgación. Hay muchísimos ardales, complejos del humo en Málaga, está en San José de la Rinconada. Hay muchos colegas que están haciendo muchísimas cosas en Xilena, en muchísimos sitios que están haciendo cosas maravillosas, ¿no? Muchas conferencias, café con ciencia, que viene la gente del pueblo, se toma un café. Jornadas últimas que hemos tenido con más de 100 personas, jornada madalenesa, donde hemos presentado los resultados de la Juega del Portillo. Jornada de ecoturismo, gastroturismo, arqueoturismo, astroturismo, turismo activo en un día. Vinieron 70 personas, ¿no? Es que la arqueología vende. La arqueología no es un problema, es una oportunidad. Y la arqueología vende también con la gastronomía, con la naturaleza, con la astronomía. Bien. Y, por ejemplo, esto fue uno de los resultados que hemos tenido, que Centro Unico de Andalucía nos dio una placa de reconocimiento y formamos parte de sus restos. Esto fue en junio de este año. Y, luego, proyecto de futuro, como he dicho antes, ¿no? Un observatorio astronómico que vamos a montar encima de Paleomáginas y, como un pequeño parque de la ciencia, aparte de arriba, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que ser un motor cultural en el pueblo, económico, social. Y ese es el trabajo que estamos realizando en una pequeña localidad de 2.000 habitantes, ¿no? Por lo cual, esto se hace gracias a que hay una voluntad política, el querer político. Si no hay voluntad política, no se lleva a cabo esto. Es voluntad política, voluntad de los arqueólogos, voluntad de los voluntarios. Pero si el de arriba te dice que no, todo se desmorona, ¿no? Por eso a los políticos les pedimos encarecidamente a los arqueólogos que vean la arqueología como una oportunidad importantísima para la sociedad. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, Marco, por tu exposición. ¿Qué pone de manifiesto que se puede? Pese a todo, se puede. Muchas gracias, eso es muy importante. Ponerlo de manifiesto.